La compañía madre de Rockstar y 2K Games, Take-Two Interactive, está abriendo una nueva división de publishing enfocada a juegos independientes. Los responsables de distribuir franquicias como Grand Theft Auto y BioShock se unen a homólogos como Anapurna, Nicalis y Devolver Digital y operarán bajo el nombre de Private Division. A diferencia de otras, la firma se enfocará en proyectos liderados por desarrolladores veteranos que ahora elaboran indies. Hasta ahora han firmado 5 títulos. Kerbal Space Program de los mexicanos de Squad, Ancestors de Humankind Odyssey de Paniche Digital Games, estudio liderado por el creador de Assassin's Creed, Patrice Desilet. Project Y de The Outsiders, este estudio sueco fue fundado por los ex desarrolladores de DICE, David Goldbarf y Ben Cousins. Y dos juegos más sin anunciar, un RPG de Obsidian Entertainment, los co-creadores de Fallout y un sci-fi first-person shooter de V1 Interactive. Este último liderado por Marcus Leto, co-creador de Halo. Tras más de un año de silencio, Bing Jang y su Lost Soul Aside vuelven a resurgir. El desarrollador coreano que ganase fama en 2016 tras publicar un avance de su proyecto en solitario y que terminase estrechando manos con Sony. La última vez que supimos de él fue en marzo de este año, cuando Sony China anunciase que Lost Soul Aside seguiría desarrollándose de manera independiente bajo el estudio Yulti Zero Games, creado por el propio Yang. Recientemente el juego fue parte de la alineación del PlayStation Experience, y el desarrollador compartió un video de gameplay de aquel demo. Con este vistazo actualizado podemos compararlo directamente con Devil May Cry, con elementos que evocan varios otros juegos como Bayonetta, Nier Automata y Final Fantasy XV, el cual fuese la inspiración original del mismo. Y esta es nuestra selección de lanzamientos para esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! HIT THE BRICS, PUNK! I'LL TAKE IT FROM HERE! WELCOME TO THE BOX! Who the hell are you? I'm the Undertaker, and your boxes are ready! The End La próxima semana les traeremos más noticias y lanzamientos de la escena independiente. De parte de Cantera, queremos desearles muy felices fiestas y nos despedimos hasta ese entonces. No sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales como Cantera Games y que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.